bueno saludos chicos estamos con un vídeo más aquí en el canal de la youtube pues quien les saluda a la youtube salvaje por supuesto donde estamos ahora estamos en el negocio de un mansor que es mi nuera es un pequeño negocio que ella está esté poniendo porque todavía le faltan muchas cosas que poner pero hemos venido porque adivinen que le vamos a comprar ropa esto es gracias a miguel miguel y también le vamos a pagar la deuda que tenemos que también se la mandó don carlos así que quedate hasta el final de este vídeo porque va a estar bien interesante arrancamos este vídeo ah 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 bueno ya apareció aquí la propietaria del pequeño amigo que por mí es pequeño pero así se empieza verdad así se empieza así que seguimos con este vídeo bueno como nos faltaba un pantalón verdad Liz de lo de que fue que pidió don Carlos para mí entonces Liz me va a hacer la entrega del pantalón que faltaba y le vamos a cancelar los otros dos que serían 60 dólares así que aquí está listo 60 dólares gracias a don Carlos Martínez ahí está de ahí está el pantalón este que Liz me debía así que pero Liz pero Liz te traigo también otra sorpresa que pasó gracias a Miguel Miguel te vamos a comprar más que chivo que chivo dice pero otro pantalón pero si te parece casi que me diste la vez pasada este es roto y este le queda a usted porque es nueve es nueve si me queda me estás diciendo gorda no poco no estoy delgada es de que en unos es 11 12 y en estos nueve le doy siempre ese que vale este 22 vale pues entonces dame este este bluces bluces de cuáles tienes es L pero son de las que quedan algo cortitas esta bonita el color esta que cuesta 10 10 va entonces dame es esa si va eh alguna negra esa morada que tienes allá al final la bonita con un jeans negro ajá con un jeans negro ajá me quedará es L va es L tiene caras ay no hasta me van a asustar Liz bonito estos diseños así son bonitos porque está esta que es es M es verde ajá es perepertecita ajá es verde la morada me gusta esa blanca también está bonita es como un poco más pero no es blanca es como un color crema es como un color crema ajá este esa que bueno Liz tiene un montón de ropa dice que ahorita va a y esa es con manguita va si esa es roja pero es que no tengo zapatos rojos y ahí tengo no tengo vas a ir a comprar los ganchos dicen que vas a ir a comprar más cositas como estantes para poner ay esa está bonita pero es de estas valladitas de cual como quedan caballitos aquí que eres negrita pero que talla es esa que talla es esa son muy grandes sino que son un poquito más largas mmm ve mira no cambia mucho ah no no es tan grande va es pequeña ajá va entonces ¿cuánto vale esa? sí porque póngasela así sí pues sí me quedo ¿qué vale esa? esta 10 también entonces ¿cuánto llevamos? con lo de Miguel sería el va a ser el jeans esta y la blanca no la morada la morada más larga sí esta ya se pone con un jeans negro queda bien bonita ajá que sea un poquito más formal ajá para entonces ¿cuántas hay? vaya aquí ¿esto no le había dicho el precio? no 12 12 entonces hazme la cuenta son 22 aquí más 22 son 44 44 44 ¿qué más para que se hagan los 50? tangas ay calcetines también ¿esos qué cuestan? son este a 3 por 5 a 3 por 5 sí yo voy a poner los 4 vale ¿para qué? ¿cuánto hacían? 26 dólares 44 ajá y como son 50 dólares vaya entonces poneme así esto también te está ayudando este Miguel 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 ay Miguel ay Miguel gracias por su ayuda así que Miguel me dijo comprale a a un mansor la ropa que te guste y te la agarras entonces claro entonces yo aprovecho la gracia picho de verdad gracias por regalarme y también a don a don Carlos a don Carlos también que ha estado enfermito don Carlos así que saludos a don Carlos saludos don Carlos que se mejoren ya no tome don Carlos ya no tome Liz te traigo una noticia ahorita los pichos quieren que nos vayamos otra vez al de Cameron ¿qué dices tú? si sale eso vas a ir conmigo ¿de verdad? sí pero bien ¿cuánto? una semana pero hoy se va a querer llevar a Vladimir sí hoy tiene que ir pobrecito Vladimir pues sí no pero sí este vamos vamos pues sí nos vamos con gastos pagados para nosotros dos menos para Vladimir Vladimir que paga lo de ay como lo defiende ella bueno entonces algo más que quisiera decirles este gracias a don Carlos y a Miguel muchas gracias por apoyarnos porque vamos empezando ¿verdad? como les repito y es una ayuda bastante bastante grande porque o sea aquí se vende y así y a veces no y gracias ella es de pocas palabras y también nos vamos a ir a hacer otro video en el carro así que manejando con un manzor entonces nos vamos pero yo no voy a prestar esta a la blanca a la blanca así que nos presten esa y en esa vamos vamos a ver cuál es la que dice un manzor que quiere que en esta vayamos en esa en esa chula que está ahí ve nos vamos nos fuimos en esa nos vamos ya me dijeron que tienes ido hasta el puerto manejando entonces hoy vas a poder llevar nos vamos a la blanca entonces vas a poder llevarme en la bajada la del papaturro no hombre si el carro se va así con toda garra este bastante ¿cómo se dice? velocidad velocidad ahí tiene que ir uno ahí midiendo el freno pero si me lo lleve hasta allá así que pronto al rato nos vamos a la playa un manzor si nos vamos pues si vamos o nos llevamos lo malo mío es de que casi no salgo y este no me puedo a la calle y como casi no agarro el carro es como bien difícil ir viéndolo en el teléfono el Waze por eso siempre necesito un copiloto que va a ir a la par si porque aquel día estuvo bueno el turba si mas que lloviendo uy yo nunca había salido lloviendo y hoy nos quitamos ese miedo bueno entonces este nos vamos este list gracias ahí a los suscriptores que te están echando la mano en este emprendimiento y de verdad que te vaya bonito como dice ahí Vladimir van a ir a comprar unas cosas para poner porque tienen mucha ropa que no la han colocado si tengo bastante ahí en bolsa la tengo porque este me hace falta poner mas como gancho mas brazos así para la ropa para colgarla ya poner un poquito mas vitrina y cositas así poco a poco poco a poco pero lo que necesito es que alguien me venga a poner eso y Vladi pues ay dios si aquella vez el me puso eso miren la repisa la repisa por eso la veo panda pero no tengo taladro y en la casa a ver si habrá taladro y el señor que me la vino a poner aquella vez se lo llevó entonces a Vladi decirles si hay taladro si no voy a prestar el taladro y lo vamos a poner así es bueno entonces hoy si nos vamos bueno hoy si nos vamos gracias por habernos acompañado gracias por apoyar a Unmanzor y a Vladi Mir en este emprendimiento que están ellos tomando así que gracias Don Carlos y gracias a Miguel Miguel gracias Miguel y como decimos y Don Carlos y como decimos nos vemos en un próximo video bye bueno chicos ya vamos rumbo a la plaza libertad ya vine a hacer el video de Liz pero miren quien va atrás salito yo porque porque Unmanzor va manejando la camioneta que nosotras no es mía no quede pero se le concedió a Unmanzor porque dijo en esa quiero ir a la playa dijo entonces para la playa vamos para la playa vamos así que Unmanzor la lleva ahora miren chicos ahorita ya la andamos probando para llevarla a la playa así es hey cuando me vas a prestar a mi hijo ahí está ahí está va a creer bueno bueno esto ya Unmanzor va allí este practicando para el día que nos vayamos a Lecameron otra vez otra vez otra vez llévenme a ver me hecha pero lleven llevenme dice cabal dijimos se va a poner bala ya se puso la tanga en la cabeza bueno así que ahí vamos ay la música casi llegamos allí a la plaza de Libertán miren que sientes Unmanzor sé que no te gusta que te vaya hablando ir manejando esta camioneta tan bonita nada si acaba de decir que querías ir en esa en vez de decirme estoy emocionada porque la voy manejando nada este es más fácil que el otro el otro es que me cuesta un poco el tuyo si el mío como es la dimi la dimi y por qué vas atrás pues claro como puerco a dónde vas a salir salud a Ibe salud le echaron como puerco le echaron como puerco es mentira así que hoy sí nos vamos y nos fuimos nos vamos a un próximo video suscríbete y comparte y regálanos el like porque yo ya estoy a punto de bajarme ya mejor no me trajeron a la plaza de Libertán así que cuídense y nos vemos en un próximo video digan adiós chicos salud 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 bueno ya me dejaron estos bichos miren siempre los echaron al otro lado va pues cuídense gracias por traerme a las 4 me vas a venir a traer 4 y medio va salud cuídense bichos bye bye